vamos a ver achicamos la imagen si acá agarra acá agarra no se agarra estuvo llovinando doctora cómo está gente muy buenas tardes bienvenidos el stream ya de ese problemático para trabajar aquí en ciertas cabinas doctora vamos a ir a ver dónde nos podemos hacer un pequeño vídeo para que no perder la costumbre vio siempre tratamos de estar junto a ustedes ya los equipos se retiraron del campo de juego estuvieron haciendo los ejercicios precompetitivos vamos a ver si está a ver si vemos a los chicos de la pensión porque hoy viaja la reserva exactamente no hay mucho público porque las condiciones climáticas no son de las mejores doctora sí pero por suerte paró la lluvia lo que pasa que había amenaza de seguir lloviendo y todavía no se sabe ojalá dios quiera que no suceda usted tiene confirmado los equipos se anima a darlo a la gente que nos sigue y le pedimos disculpas alegranza y para guirre gracias hola llegué a las corridas pero que no tenemos suerte con el stream y are con la señal acá ariel martín vamos globo y meterle presión a los turmanos seguro seguro vamos con huracán doctora bueno soto perdón chávez soto tovio merosa y carrizo jesse fator y cristaldo garreco cari cabral mientras que en el banco estarán centrada sentados campice y quiles pizarro moya benítez mercado godoy budiño gauto cordero luna y cabrera exactamente los dos cambios que se venían marajando doctora el de soto por quiles y carrizo que le ganó la pulseada a benítez igual benítez tiene una pequeña dolencia yo creo que era más fácil que juegue carrizo que benítez y parece que sí lo probaron en la semana y no no rindió no rindió lo que realmente y todavía al final fue de la partida que cualquier cosa estaban esperando que si no era todo obvio era pato pizarro pero bueno rindió usted me estaba hablando que estamos nos vamos a enfrentar un equipo que está a tres puntos del descenso exactamente exactamente no iguales que viene empatar como huracán el último partido 2 a 2 con la luz pero quiere contarme quiénes son los 11 de central córdoba si con un cambio matías benedetto por francos butoni así será central córdoba rigamonti y sin embargo acá estás butoni en la confirmación vamos a ver rindamonti francos butoni si es la planilla oficial a bueno césar rindamonti francos butoni paulo lima di benedetto juega es para reemplazar a otro montoya kalinsky linares martínez gonzález metini lópez idegan verón y el hijo de verón y en el banco estarán toceli barrio nuevo pereira lópez muñoz martínez oraire bustos torres bay y va a ser titular no lo es ríos montes y capro las banderas que estamos viendo en la platea mirabelas hace el movimiento la quema exactamente hay que abonar creo de 250 pesos si hay que el mercado pago se transferir una pequeña suma de dinero para colaborar para colaborar y están muy lindas las banderitas porque le da colorido y aparte lo que tenemos que hacer es no solamente esa platea tenemos que poblar todo el estadio exactamente bueno estamos a un mes ya saben de dónde no si vamos a recibir en este estadio a un ex jugador mundialista como el valgo hoy de venido técnico de fútbol doctora con un ayudante que salió del básquet que no recuerdo el nombre sí pero bueno exacto en el fútbol pasan estas cosas en el fútbol de primera habrá puestas como está pasando las divisiones inferiores lindo tema para tocar vamos a verlo en la tribuna y no se olviden de las autoridades de truco lucero paes paleta y en el bar falcón pérez y bonfá una asociación ilícita completa opa 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 la doctora dijo asociación ilícita es o más miembros para que se asociación y tres o más y ahí son una banda si a mí me está preguntando me estaba preguntando marcelo valeira si vamos ir para la zona de allá vamos a ver si no están mojados los asientos no si no veremos lo que hacemos no veremos de una cabina no si quiere vamos vamos caminando igual si se corta se corta y así es el destino vamos a ir pidiendo permiso mientras ya salen doctora los ayudantes de campo de del técnico no es abel balbo ella está ahí ya está saliendo abel balbo ahí va abel balbo estamos pidiendo permiso hola cómo va gente le gustó la cobertura del día del niño por supuesto la más completa la tuvo aquí en globo de primera mientras escuchamos el cantar de la banda de la quema le digo un partido hoy clave para huracán son tres puntos fundamentales para seguir sumando para seguir sumando dos que no debería ser pero tiene que ser quién está allá malena está malena muy bien saluda no vino albertina no está la facultad viene tarde bien el sobrinito y felicitamos a toda la familia de la cuesta ahí sí ahí volvimos doctora ahí volvimos pero no lo fuimos no fuimos ahora por atrás nuestro había pasado cirilo romero que ha ayudado mucho en la quemita muchísimas gracias vamos a tratar de instalarnos cuidado el escalón doctora como siempre porque carbón es un peligro carbón empieza a subir si se llega a cortar gente realmente me tengo que retirar del periodismo pues ya me tienen podrido los celulares todo todo vamos a ver si tenemos lugar disponible ya el que me gustaba no está vamos pero tenemos creo que el otro en el otro lugar si está vamos a ir acercándonos ahora no lo vemos al polaco que suele estar el polaco balsa que suele estar no está ahí está a ver a ver a marcelito valeira no lo veo bueno ahí está marcelo nos saluda vamos a ubicarnos acá en este lugar no doy más y nos quedó el lugar así es cómo va marcelo solamente cobertura solamente cobertura solamente cobertura cobertura del partido abrazo grande bueno acá estamos no lo decidimos abandonar y encontramos el lugar doctora bueno enfocamos al equipo a los suplentes están saliendo mientras cantan los hinchas de huracán bueno yo no sé si es mi celular o es la señal porque realmente ya me cansa lástima que no tenemos no tenemos la las hojitas no sé si repartieron no sé si repartieron planilla nada no repartieron planilla doctora en las cabinas yo tengo una foto para usted tiene la foto nos quedamos tranquilos para que te mandan acá así de fuera ahí están lo que la asociación ilícita dijo usted están ahí mire ahí los enfocó ahí lo tiene a los 4 y dos allá y dos adentro bueno la ilusión ahí vienen las planillas es tarde pero seguro y siempre por el otro lado y bueno ay querido huracán querido huracán querido huracán bueno ahí está el globo totalmente vestido de blanco doctora ahí está como le gusta a usted me gusta a mí como nos gusta a todos porque es la pilcha original es la pilcha original aunque el escatito previo a otros colores también pero esa es la original bien me están entrando whatsapp a ver esperemos que lleguen las hojitas a nuestra posición así lo tenemos y sigue para arriba no yo no te puedo creer bueno encabezado por el capitán otra vez sí y acá está el CEO de de decripto que nos facilitó las entradas que ah Iván Tello agradecemos sí a decripto Iván Tello por las entradas que nos brindó mientras enfocamos el recibimiento al globo miren disfruten vamos todavía vamos todavía vamos todavía vamos todavía para la foto esto está para la foto lo ven nos activamos en tanto que nosotros no a pesar de que cada partido nosotros seguimos haciendo la fiesta y esas banderitas son nuevas de la CH de la CH por el partido de la CH ah bárbaro ahí está se mezclan los colores el blanco y el rojo el rojo y el blanco de Huracán Central Córdoba de Santiago de Ligero que decidia el ferroviario con camiseta roja que raro esos son blancos y negros exacto bueno con camiseta roja y el esposo también manda siempre un colorcito temerio ahí está ahí posó para la foto el ferroviario ahora va a ir nuestro querido club atlético Huracán mientras la gente alienta escuchen exactamente hoy hay que ganar hay que sumar de a tres como decimos con la doctora tenemos que sumar de a tres y seguir pensando que mientras hay posibilidades los sueños se pueden cumplir doctora es así el humo de la pirotecnia le hace mal a la doc ya ahí está viniendo a ocupar su lugar en el arco Lucas Chávez vamos a ver cómo rinde rápidamente repasamos Huracán Chávez Soto Tobio Meroya Garrizo Gese Factor y Cristaldo Garreco Carro Cabral en el banco Campisi Quiles Pizarro Moya Benítez Mercado Godoy Budiño Gauto Cordero Luna y el uruguayo Cabrera vamos con la gente de Santiago del Estero Rigamonte en el arco Ramírez Lima Di Benedetto Montoya Verón Linares Kalinsky González Metilla si no leo bien porque tengo los lentes de no leer Alejandro Martínez y Renzo López ojo con Renzo López un jugador alto goleador que tiene esos días yo siempre le describo a uno ojo con tal ustedes saben que a veces le pego ojo con tal los suplentes son Toselli Pereira Jonathan Bay hombre de muchos partidos en Central Córdoba de Santiago del Estero Barrio Nuevo Martínez Soraire López Muñoz Bustos Torres González Ríos Montes y Juan Caprov aquel que jugó en River aquel que jugó en Arsenal aquel que viajó por el mundo en instantes nada más ya va a dar comienzo al partido lástima que se me fue Tello qué lástima para consultarle algo pero bueno estamos acá nos despedimos doctora le deseo muy buen partido sí esa es la idea esa es la idea se va a poner el barbijo doctora sí porque es muy fuerte la pirotecnia el aroma del humo hay que bancarlo te digo más hace mal la garganta también cuando estás hablando respirás esto y te hace daño señoras y señores en cualquier momento el señor truco falta envido retruco y vale cuatro va a dar inicio a este partido donde hoy huracán huracán solo tiene que demostrar que el estilo de juego está la base del juego está solamente falta meter un poquito más y que la pelota entre nada más es lo que te pedimos gracias gente muchas gracias por haber estado hoy gracias gracias